Este proyecto comenzó en la playa del pueblo llamado Carepare, en Venezuela. Allí conocimos a las tortugas marinas por primera vez. Viajamos a la playa, yo, Patricia y Michelle, con el proyecto SIGMAR. Conocimos que de mil tortugillos que van al mar, solo uno llega a la vida adulta. Quedamos tan enamoradas de esa primera carrera frenética hacia el mar, de los tortugillos que liberamos, que se nos ocurrió que teníamos que escribir y también ilustrar esta historia. Pasaron varias migraciones, nació mi primer bebé y en ese momento ya con la visita a la playa lo tuvimos claro. Michelle comenzó a pintar, yo comencé a escribir y de un momento a otro teníamos ya todo un trabajo por delante. Estábamos muy, 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 muy conscientes de que teníamos que hacer un cuento ilustrado. Comenzaron a aparecer todas las imágenes y las letras para este cuento maravilloso que dedicamos a todos los tortugillos del mundo. Si te gusta este proyecto, hazte mecenas en libros.com Si te gusta este proyecto, hazte mecenas en libros.com Música 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 Gracias por ver el video.